Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo maneje Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man que abajo me protege Pajarte por la noche y no te quejes Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo manejes Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man que abajo me protege Pajarte por la noche y no te quejes Y dale como es, que la botella es de mojito La pu**a pues se toman la plan B Con los carros M, con las luces LD Con mis cadenas brillando, no está el que no me ve Huele, 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 huele Que lo que es, ella está pa' atrás y yo se lo toqué Con todas las matrículas no me sofoqué Que al último le dimos un fulletazo y lo choqué Los billetes cien y los cuero En la cuenta tengo ya como 10-0 No me moda el peiné como barbero Hay efectivo en la caja como un cajero Y empezó el perreo Yo no soy chata, no copero Todos los días en pinta como un video Super estrellas, ya yo no soy rapero Andamos flow y... Dinero que hacemos se va pa'l poste Tengo par de maquinaria en el lote Y a tu mujer se lo puse en el bote y dijo Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo manejes Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Pa' darte to' la noche y no te quejes Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo manejes Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Pa' darte to' la noche y no te quejes Dale mami, tú me tiras, yo te tiro No me quito, a ti te gusta como viste Y yo loco con ese histro Dale pa' mi casa y te enseño que estoy invito Lo que tú tienes está rico y yo quiero darle un mordito Te pego contra la paredes, lo tiro por la red Pa' que sea capital, que se j***, que no se entere Tengo una bella guerra, quiero que me coopere Porque otra vez me caso, estoy adicto a las mujeres Tu cuerpo es un bugariari, no soy sugar daddyari Pero tengo el ticket pa' bajarte